Y con relación al tema del caso Ayotzinapa, a unas horas de que se llevara a cabo la audiencia programada para el día de hoy, la defensa del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, logró que el juez de la causa la reprogramara para el mes de abril. En este tiempo, los defensores podrán presentar más pruebas a favor del exfuncionario en el proceso penal que enfrenta por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por la fabricación de la llamada verdad histórica. Se espera que en abril la Fiscalía de la República formalice verbalmente su acusación y la solicitud de condenarlo a 82 años de cárcel, conforme al escrito que presentó en junio del año pasado.